Centraldereservas.com nos invitó, junto a mi amigo Lucas, a pasar un fin de semana en la nieve. Elegieron el balneario de Panticosa, en Aragón, Huesca. Un sitio idílico en el que cayó un nevadón que lo hizo aún más maravilloso. Incluso cuando creíamos que había nevado todo, comenzó a nevar más y cerraron la carretera por peligro de avalanchas. Con lo cual nos tuvimos que quedar ahí un rato. Pero bueno, enseguida nos fuimos camino a Formigal para pasar un día impresionante de snowboard. También nos dijeron, tenéis que hacer un vídeo guapo, guapo, guapo. Mares de nubes, paisajes, planos de concentración mirando al infinito mientras sale el sol, cámaras lentas de frontside, giros, saltitos, saltos de nollie, curvas bonitas, más y más curvas. Saltos, planos épicos con nubes de nieve y un poco de baile. También teníamos que contar nuestra experiencia en el balneario de Panticosa, donde Lucas se metió mucho en el papel. De hecho, le encantó la experiencia. Al día siguiente nos fuimos con otro día de snowboard impresionante a la parte del bosque, donde nos encontramos con nuestro amigo Borja, que nos hizo unas fotos maravillosas para sus Facebook y sus Instagrams y sus cosas. En un sitio lleno de árboles nevados. Y para terminar, nos vamos del Valle de Tena agradeciendo a centraldereservas.com el viaje que nos han preparado. Contrata una experiencia completa en la nieve con centraldereservas.com Gracias. 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 Gracias.